Y eso es lo que les contamos en 90 minutos. Y les contamos que el cantante Enrique Iglesias se recupera satisfactoriamente de la cirugía reconstructiva a la que fue sometido ayer en Los Ángeles tras el accidente que sufrió en su más reciente concierto en la ciudad mexicana de Tijuana. Enrique se cortó los dedos con uno de los drones utilizados por la producción para grabar su show. Iglesias siguió cantando y no quiso abandonar a sus seguidores hasta concluir su espectáculo, momento en el que fue trasladado a un hospital. La tenista Ana Kurnikova, novia de Enrique y el representante del artista dieron el parte de tranquilidad a todos sus fans. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y continuar informados a través de nuestro portal web 90minutos.com. Nos volvemos a ver mañana con nuestro miércoles de cine. Chao.